Pues pregúntale, Presidente, esta situación que está viviendo en Apacio, lo que se ocurrió ayer en la noche, ¿qué información nos puede dar? Pues la verdad estoy muy consternado y lamento mucho la situación que se vivió en la noche aquí en el municipio de Apacio del Alto. Los eventos tan lamentables, los cuales condenos de manera muy enérgica, la verdad es algo que ninguna autoridad queremos que pase en nuestro municipio. Y más cuando hemos trabajado tanto en la prevención, se ha invertido tanto en la seguridad para poder garantizar la seguridad de los apasfaltenses. Estoy realmente muy preocupado por toda esta situación que se vivió el día de ayer. ¿Qué información le da a su director, Presidente? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Qué información nos pueda proporcionar? Claro. Bueno, hasta ahora únicamente les puedo comentar que hubo un ataque contra policías municipales que se encontraban en una gasolinera en la colonia de Manuel Ávila Camacho. Asimismo, bueno, hubo víctimas civiles que fueron también abatidas en la balacera. Y de igual manera, pues bueno, también hubo un atentado contra las oficinas de tránsito, donde desafortunadamente falleció una trabajadora del municipio, una secretaria que estaba ahí de guardia. Y, pues bueno, es la información que tengo que les puedo proporcionar. La Procuraduría está investigando, está llevando a cabo las pesquisas correspondientes. Y, pues bueno, ya serán ellos los que nos informen en las próximas horas más detalles. Alcalde, ya le informaron de los otros dos elementos que se habían llevado y que los encontraron en la cámara. Aún de manera oficial, no. Sí estoy enterado de que efectivamente en la noche fueron levantados dos policías. Y es toda la información que tengo hasta el momento. Todavía de manera oficial. No le han dicho. No, de manera oficial. No voy a insistir. Yo quiero que la Procuraduría sea quien dé esos detalles. ¿Qué pasó en el municipio, alcalde? ¿Es pelea entre grupos? ¿Qué nos puede decir? La verdad es difícil saberlo. La verdad es que es una situación que estamos viviendo, pues no solamente en el municipio de Paso del Alto, sino en todo el estado. Y sobre todo en todo el país. Tal pareciera que hay una guerra entre personas, pero la verdad es que nos hemos enfocado más al tema de la prevención nosotros. Hemos aplicado, implementado el mando único, lo cual, pues bueno, nos ha ayudado para tener una mejor coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, pues bueno, son hechos muy lamentables que hoy estamos viviendo una descomposición social en todo el país. ¿Ya se le pidió más apoyo al estado o a la federación, presidente? De hecho, el apoyo ha sido permanente. Ha sido permanente por parte de, sobre todo, del estado, con fuerzas del estado. Vuelvo a insistir, tenemos mando único. Es un comandante de fuerzas del estado quien se hace cargo de la operatividad del municipio. Y pues bueno, ya estaremos implementando estrategias con los diferentes niveles de gobierno para seguir trabajando y no bajar la guardia en la seguridad. Señor, ya pasó esta situación. ¿Los policías tienen seguro? ¿Se les va a tener a las familias, sobre todo? Se les va a dar todo el apoyo necesario para los policías. Algunos de ellos tenían Fortasec. Otros acaban de ingresar recientemente a la corporación. Ya elegiré instrucciones al subdirector de seguridad pública para que se encargue y el municipio va a cubrir todos los gastos funerarios que se generen, tanto de nuestra trabajadora como también de los policías, a través del seguro que tienen ellos. Hay unos que, uno que es de reciente ingreso y es el que vamos a revisar y lo vamos a apoyar de todas maneras a la familia, porque bueno, es lo mínimo que podemos hacer como municipio apoyar a las familias de estas personas. La secretaria también era de reciente ingreso, ¿no? Tenía aproximadamente dos meses que había ingresado, ya estaba como auxiliar administrativo y pues bueno, fue una víctima colateral del evento.